Bienvenidos amados hermanos al canal En Defensa de la Fe. Les saluda su hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Para nosotros siempre es una gran alegría poder comunicar el mensaje del Señor de la lección de la Escuela Sabática. Muchas gracias hermanos y hermanas por abrir este video, por escucharlo hasta el final, por compartirlo con sus hermanos y amigos. Gracias también por darle me gusta y gracias por los comentarios llenos de amor y bondad que siempre nos escriben. Los invitamos a seguir orando los unos por los otros, a seguir clamando al Señor para que este mundo pueda conocer la verdad del Evangelio Eterno, y que nos pueda usar como instrumentos para predicar esa verdad presente. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu presencia que nos abraza constantemente. Pedimos oh Dios el perdón de nuestros pecados, también el poder para vivir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pedimos que nos dirijas en este estudio, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu santa voluntad, y para ponerla en práctica. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Lección para el día sábado 11 de enero. Para memorizar. Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel 2.20 Al mirar a nuestro alrededor, o ver los noticieros, tenemos la impresión de que el mal es mucho más poderoso que el bien. Vemos como a personas malvadas, les va bien, gozan de salud, dinero y placeres, parecen tenerlo todo, pero también vemos a otras personas que, a pesar de ser temerosas de Dios, les va mal. No han salido de una prueba, cuando de repente llega otra prueba. Para el observador superficial, da la impresión que de nada vale la fe y la buena conducta, pues en este mundo los malos y los temerosos de Dios sufren igual, y quizás sufre un poco más, o mucho más, los temerosos de Dios. Sin embargo, la realidad es otra. Dios está al control, y dirige absolutamente todo. Finalmente cada quien recibirá el pago, de toda obra realizada en esta tierra. Eclesiastes 12.14 nos dice, Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos 2.6 El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús, se rodeaba de los oprimidos, se regocijaba con ellos, y por ellos trabajaba. Tenía un profundo sentido de la misión, que por y para los abandonados, debía cumplir. Y lo expresa así, en las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 14.18 Como bien sabe el cristiano, el tiempo de Dios es perfecto, Él no se apresura, Él no se demora. Finalmente todo tendrá un cumplimiento exacto, a lo revelado en las profecías. El presente, el futuro y el fin de la historia humana, están bajo el dominio de Dios. Dios es soberano, y tiene el control final, y absoluto, de la historia. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados, por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios, se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y el contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente, los designios y la voluntad, de él. Conflicto y valor. Página 250. Hoy las señales de los tiempos, declaran que estamos en el umbral, de acontecimientos grandes, y solemnes. En nuestro mundo, todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía, por la cual el Salvador anunció, los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Mateo 24, 6 y 7. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, acontecimientos que ya se anuncian, y cuya aproximación, hace temblar la tierra, y desfallecer de temor, los corazones de los hombres. Profetas y Reyes, Página 393 y 394. Lección para el día domingo, 12 de enero. La inmanencia de Dios. ¿Qué significa la palabra inmanencia? Encontrar el origen etimológico de la palabra inmanente, supone tener que marcharse hasta el latín. Se conoce como inmanentismo racionalista, el pensamiento que sostiene que Dios es la causa de todas las cosas, y que todo, por lo tanto, está en Dios. No existe nada fuera de Él. La inmanencia de Dios nos muestra que el Señor, es la causa, la fuente, y el sustento, de la creación entera. Tu vida, y mi vida, existen por Dios, y existen, en Dios. Dios es la causa de todas las cosas que residen en Él, de toda la creación. Todo está en Dios. Fuera de Él, no es concebible la existencia de ningún cuerpo, porque Dios es causa inmanente, y no transitiva, de todo lo que existe. Dios ha comunicado mensajes importantes al ser humano, y lo ha hecho de diversas maneras. Una de ellas, es a través de sueños. Por ejemplo, se comunicó con un sueño para indicarle a José, el padre terrenal de Jesús, que huyera a Egipto. Y gracias a eso, Jesús se libró de morir a manos del malvado rey Herodes. Cuando éste murió, Dios se comunicó con José por medio de otro sueño, y le dijo que regresaran a su tierra. Mateo capítulo 2, verso 13 al 15, y Mateo 2, 19 al 23. Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante, que lo dejó pensativo y molesto. Quería saber, a toda costa, su significado, pero no tenía idea de cómo interpretarlo. Algunos eruditos o estudiosos de la Biblia afirman que Nabucodonosor no olvidó el sueño, sino que para asegurarse de que la interpretación era la correcta, quiso poner a prueba a sus sabios y adivinos, exigiéndoles que primero debían adivinar cuál fue el sueño. Otros estudiosos dicen que efectivamente, el rey olvidó el sueño, pero no el impacto que éste le generó. Así que mandó a llamar a todos los sabios del reino. Este grupo lo conformaban magos, astrólogos, encantadores y caldeos, y provenían de todas las naciones que Nabucodonosor había conquistado. Los métodos que empleaban, eran la adivinación, la contemplación de los astros, la magia, y los encantamientos. No hay duda de que la fuente de información de todos estos consejeros reales, provenía del mismo Satanás. Todos ellos finalmente no tuvieron más que admitir, que no podían declarar el sueño, y tampoco, su interpretación. Porque el asunto que el rey demandaba es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Daniel capítulo 2, verso 11. Esto, por supuesto, enfureció al rey, y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Este decreto incluía a Daniel, y a sus amigos, ya que ellos estaban en ese grupo, de los sabios del rey. Así que Daniel, pide al rey, algo de tiempo, para darle a conocer el sueño, y su interpretación. Admitiendo también que era una tarea difícil, y humanamente no podía ser realizada. La diferencia, era que Daniel conocía al Dios Todopoderoso, el cual no conoce imposibles. ¿Cuántas veces atravesamos situaciones, donde humanamente, todo parece perdido? Daniel pide tiempo, porque necesita pedir ayuda. Él conocía cómo solicitarla, y no era ayuda humana. Era la ayuda que sólo puede venir del cielo. Sabía que Dios podía revelarle el sueño, y su interpretación. De hecho, Daniel estaba completamente seguro de ello. Sigamos, mis hermanos y hermanas, el ejemplo, de Daniel. Acudamos al Dios vivo, que nos puede dar sabiduría, para conducirnos, diariamente. Él es el Dios inmanente. No sólo nos creó, sino que también nos sustenta. No sólo nos da la inteligencia, sino que también nos provee, su santa guía. Él está cercano, a sus hijos. Él nos abraza constantemente, con su gran misericordia, y quiere llenarnos, de su eterna sabiduría. Sólo requiere que seamos hombres, y mujeres, como Daniel, que lo buscan, que le creen, y que confían, en su gran poder. El espíritu de profecía nos dice, si los gobernantes de Babilonia, el más rico, de todos los reinos terrenales, hubieran cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder, que los habrían unido a él, y mantenido fuertes. Pero sólo hicieron de Dios su refugio, cuando estaban perplejos y acosados. En tales ocasiones, al no hallar ayuda en sus grandes hombres, la buscaban en hombres como Daniel. Hombres acerca de quienes sabían que honraban al Dios viviente, y eran honrados por él. A los tales pedían que les revelasen los misterios de la providencia. Porque, aunque los gobernantes de la orgullosa Babilonia, eran hombres del más alto intelecto, se habían separado tanto de Dios, por la transgresión, que no podían comprender las revelaciones, ni las advertencias, que se les daba acerca del futuro. Esto se presenta claramente tan sólo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza tanto de las naciones, como de los individuos, no se halla en las oportunidades o los recursos, que parecen hacerlos invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza, se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Profetas y Reyes. Capítulo 40. El sueño de Nabucodonosor. Lección para el día lunes, 13 de enero. La oración. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran, con los otros sabios de Babilonia. Daniel 2, 17 al 18. La oración constante nos ayuda a afrontar pruebas severas. Un misionero que fue sentenciado a cinco años de aislamiento, en una prisión china, llamado Harold King, contó sobre su experiencia. Podía estar aislado de mis semejantes, pero nadie podía aislarme de Dios. Por eso, me arrodillaba tres veces al día, y oraba en alta voz. Teniendo presente a Daniel, de quien habla la Biblia, parecía que en tales ocasiones, el Espíritu de Dios guiaba mi mente, hacia los asuntos más provechosos, y me daba serenidad. Cuánto consuelo y fortaleza espiritual, me produjo, la oración. La Biblia dice, oren sin cesar, con relación a todo, den gracias por todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 17 y 18. Daniel sabía dónde recurrir en busca de ayuda. Es por eso que buscó a sus amigos, y se dirigieron al Dios del cielo. Ni Daniel ni sus compañeros pensaron responder al rey, confiando en su propia sabiduría, o en su propia capacidad. Los cuatro jóvenes cayeron sobre sus rodillas, pidiendo la misericordia de Dios. Su petición, era la de recibir revelación sobre el sueño de Nabucodonosor, y así poder librar sus vidas. Daniel hace una oración suplicante, pidiendo misericordia, para que se les revele el misterio, y así no perecer, junto con los demás sabios. Dios contestó esa misma noche, la oración de estos consagrados jóvenes. Y de inmediato, Daniel adoró a Dios, diciendo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Luego reconoció que suyos son el poder y la gloria. Él tiene el control soberano sobre todo el universo, y también sobre la historia de la humanidad. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, y pone reyes. El hombre cree tener el control de los eventos políticos de los países, pero es Dios quien en realidad lo hace. El mismo Nabucodonosor, era rey de Babilonia, porque Dios así lo había dispuesto. Y finalmente Daniel reconoció también, que Dios da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Dios es el único que puede revelar los misterios escondidos, porque sólo Él, es la fuente, de la sabiduría. Él revela lo profundo, y lo escondido. Aquello que ningún ser humano es capaz de conocer o comprender, Dios lo sabe, y lo puede revelar, a sus siervos, a los profetas. Daniel termina su oración, expresando gratitud, al Dios de sus padres. El Salmo 138 declara, Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los poderosos, te cantaré salmos. Me postraré, hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre por tu misericordia, y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. Siempre, siempre debemos dar gracias a Dios, por contestar, nuestras oraciones. Aunque no siempre nos responda, como nosotros deseamos. El espíritu de profecía, nos dice. Los patriarcas eran hombres de oración. Y Dios hizo grandes cosas por ellos. Cuando Jacob salió de la casa de su padre rumbo a un país extraño, oró con humilde constricción. Y por la noche, el Señor le contestó, por medio de una visión. El Señor confortó al viajero solitario con preciosas promesas, y éste vio la imagen de ángeles protectores, que estaban apostados a ambos lados de su camino. José oró, y fue librado del pecado, en medio de influencias que estaban destinadas a apartarlo de Dios. Cuando se vio tentado a alejarse de la senda de la pureza, y de la justicia, rechazó la sugestión, con estas palabras. ¿Cómo pues haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? Daniel era un hombre de oración, y Dios lo dotó de sabiduría y firmeza, para resistir todas las influencias que se confabulaban, para arrastrarlo a la trampa de la intemperancia. Ya en su juventud, era un campeón moral, en la fuerza del Todopoderoso. Mi vida hoy, Página 20 Lección para el día martes, 14 de enero La imagen Primera parte Daniel capítulo 2 verso 28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios revela a Daniel el misterio, y vemos la gran humildad, de este joven profeta de Dios, al no atribuirse honores que no le correspondían. Así que se dispuso a dar todo el crédito, al Dios de los cielos. Había una diferencia, entre Daniel, y los sabios, de Babilonia. Los sabios confiaban en dioses paganos, mientras que Daniel era siervo del Dios Altísimo. Seguidamente, le interpreta el sueño a Nabucodonosor, lo cual no trae buenas noticias para él, el sueño que el rey había tenido era sencillo. Había visto una imagen que era muy grande, cuya gloria era sublime, y su aspecto era terrible, y estaba compuesta de varios metales. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro. Pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido. La imagen no permaneció de pie por mucho tiempo, porque una roca la hirió en sus pies, y la desmenuzó, hasta que fue convertida en tamo que se lleva el viento. Y la piedra o la roca que hirió la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Daniel explica, que los diferentes metales representan reinos continuos, que se van a ir sustituyendo unos a otros, a lo largo de la historia, siendo Babilonia el primero de ellos. Y esta, o este reino de Babilonia, a pesar de su poderío, sería reemplazada por otro reino, hasta llegar al reino eterno de Dios, que va a permanecer, para siempre. Esto nos enseña que Salomón fue muy acertado, al declarar que todo es vanidad de vanidades. Babilonia con toda su fuerza, su poder y su gloria, desaparecería un día, para dar paso a otro reino. No importa que hoy tengamos juventud, belleza, dinero y posesiones. Finalmente, todo eso pasará, todo eso acabará. Todo en esta tierra es pasajero, excepto la presencia de Dios, la gracia de Dios. Hoy puedes ser joven, rico, famoso inclusive, y si no tienes a Dios, todo esto acabará, y tú quedarás solo, y finalmente morirás. Y si mueres sin Cristo, resucitarás solamente, para recibir, el dictamen final, de perdición eterna. Pero si tenemos a Cristo, si tenemos su gracia, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, quizá nuestra vida, nuestra circunstancia cambie, pero su presencia no cambia, y con Él, permaneceremos, para siempre. Qué privilegio, es vivir en Cristo, y vivir para Cristo. Es por ello que debemos seguir, el consejo de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, y el orinco rompen, y donde ladrones, minan y hurtan. Si no, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orinco rompen, y donde ladrones, no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, vuestro corazón. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Esto nos dice el espíritu de profecía. El verdadero cristiano, debe sentir siempre que depende de su hacedor. Y no se avergonzará de reconocer, esta dependencia. Como Daniel, no se atribuirá méritos a sí mismo. Dará todo el honor a Dios, haciendo conocer tanto a los mundanos, como a sus hermanos, que depende del Señor, y quitará de su vida todo aquello que contriste, al Espíritu Santo. Como Daniel, aprovechará cada oportunidad, para aumentar sus conocimientos. Comerciará con los talentos que el Señor le ha dado, de acuerdo a los principios santos, especificados en la palabra, y esto multiplicará, su habilidad. Si Dios da sabiduría a un hombre, su conducta, estará en armonía con la voluntad de Dios, y los que se conecten con él, tendrán confianza en su criterio para idear, y planear, para el progreso, y el avance de la obra de Dios, en la salvación de las almas, que están a punto de perecer. El apóstol Pedro dice, Gracia y paz, os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, y a la piedad, nos han sido dadas, por su divino poder. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Matutina, alza tus ojos. Página 156. Lección para el día miércoles, 15 de enero. La imagen, segunda parte. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel, y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Recordemos que en el estudio anterior, vimos los tipos de profecías. Daniel 2, no es una profecía condicional, es una profecía apocalíptica, una predicción definitiva de lo que Dios previó, y que realmente llevaría a cabo en el futuro. Daniel explica al rey, el significado de la imagen, cuyos materiales van descendiendo de calidad, indicando que los reinos más poderosos, serían los de más arriba, aunque no siempre los reinos más poderosos, son los más extensos. La cabeza, de oro. Daniel comienza asociando la cabeza de oro, con el mismo Nabucodonosor y su reino, el cual representa, a Babilonia, que va desde el año 626, hasta el año 539, antes del Señor Jesucristo. La Biblia llama a Babilonia, la ciudad codiciosa de oro. Apocalipsis 18-16 dice, Hay, hay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas. El pecho y los brazos de plata, representan a Medo Persia, que va desde el año 539, hasta el año 331, antes del Señor Jesucristo. Los dos brazos se relacionan con las dos naciones de Media y de Persia, que juntas, derrotaron a Babilonia. Este imperio fue inferior al babilónico. La plata también era un símbolo propio, para los persas, porque usaban la plata en su sistema tributario. El vientre y los muslos de bronce, simbolizan a Grecia, que va del año 331, al año 168 antes de Cristo. Esta tercera parte de la imagen, representa a un tercer reino, que es el imperio griego. Alejandro Magno, conquistó a los Medos y a los persas, y tomó el poder sobre todo su territorio. Luego siguió conquistando otros pueblos, extendiendo su reino, hacia el oriente, hasta llegar a la parte noroeste de la India. Las piernas de hierro, representaban al imperio romano, que va, desde el 168, hasta el año 476, después de Cristo. Ellos extendieron su control, en torno a todo el mar Mediterráneo. Daniel dice que sería un reino fuerte como hierro, y efectivamente lo fue. El imperio romano sobresalió por la fortaleza de su ejército, de sus leyes, y de su organización política. También fue cierto lo que se dijo, en cuanto a que, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano tuvo mayor fuerza, que los imperios precedentes. Los pies en parte de hierro, y en parte de barro cosido, representan, una Europa dividida. Va, desde el 476, después de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. El profeta dice que, aunque comenzaría siendo de hierro, paulatinamente, se iría degradando, hasta llegar a ser en parte de barro cosido de alfarero, y en parte de hierro. Es decir, sería un reino dividido. Se han hecho muchos intentos, para unificar Europa, pero la división y la desunión, han prevalecido, y según esta profecía, va a continuar prevaleciendo, hasta que se establezca, el reino eterno de Dios. El espíritu de profecía nos dice, el rey había reconocido el poder de Dios, al decir a Daniel, ciertamente que el Dios vuestro, es Dios de dioses, y el descubridor de los misterios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal, ni del deseo de ensalzarse, a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado, le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios, y reasumió su adoración a los ídolos, con mayor celo, y fanatismo que antes. Profetas y Reyes, p. 369. La imagen mostrada a Nabucodonosor, simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo, representa adecuadamente, el deterioro de la religión y de la moral, entre los habitantes, de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente, en igual proporción. Babilonia desapareció, porque en su prosperidad, se olvidó de Dios, y atribuyó la gloria de su prosperidad, a las hazañas humanas. Comentarios de la hermana Elena de Juay, en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 4, p. 1189 y 1190. Lección para el día jueves, 16 de enero. La piedra. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2.34. Nabucodonosor había visto cómo una gran piedra se estrellaba contra la imagen, destruyéndola, la cual no fue derribada por mano humana. Esta piedra hace referencia al Mesías. En las escrituras es frecuente comparar al Mesías con una roca. Este reino, no habría de tener nada en común con los reinos anteriores. No podía ser sucesor de ellos, tal como vemos en la visión, representaría algo completamente diferente. Esto queda claro cuando observamos que la piedra no formaba parte de la imagen, sino que fue cortada de una roca, no con mano. Además, hasta su misma apariencia era distinta. En comparación con el oro, la plata, el bronce o el hierro que formaban la imagen, esta piedra podría ser considerada como de inferior calidad. Era sólo una piedra. Si la comparamos con el oro de la cabeza, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que este reino sería pequeño y pobre. La piedra hiere a la imagen y se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. En las escrituras, un monte es un símbolo de un reino. Esto nos recuerda al monte Sion, el lugar donde se encontraba el templo, la representación concreta del reino terrenal de Dios en la época del Antiguo Testamento. Notemos también que la piedra se convertirá en un gran monte. Además, este reino no será jamás destruido, y durará por toda la eternidad. Evidentemente, esto no puede referirse al milenio, que es un periodo limitado de tiempo después de la segunda venida de Cristo, sino que apunta a toda la eternidad, cuando el Mesías establezca su reino perpetuo. Tenemos una clara descripción del reino de Dios. En cuanto a su origen, es divino. En cuanto a su extensión, abarca toda la tierra. Y en cuanto a su duración, es eterno. Daniel acertó con todos los reinos hasta ahora. Todo lo que Daniel predijo, inspirado por el Espíritu Santo, se ha cumplido. ¿Es entonces lógico y sabio confiar en su profecía sobre la venida del último reino, sobre el reino eterno de Dios, sobre el reino de la roca de los siglos? Creemos que sí. Pronto se cumplirá esta maravillosa profecía. Los reinos terrenales estaban simbolizados por metales pretenciosos. El reino del Señor es simbolizado por una roca, sin ninguna pretensión y sin embargo, destruye todos los reinos terrenales, y se establece como el único reino verdadero, que no puede ser destruido. Asimismo fue la vida del Señor Jesucristo. Vino sin ninguna belleza o parecer humano atractivo. Esto no quiere decir que el Señor Jesucristo era defectuoso o feo. Lo que quiere decir Isaías 53 es que el Señor Jesucristo, en apariencia física, no era como el Mesías que los judíos esperaban. Y sin embargo, fue mucho más que eso. El poder del Señor no radica en la apariencia exterior. Radica en el poder de su moralidad, de su santidad, de su espiritualidad. De la misma manera será todo hijo e hija de Dios en el que se manifieste el reino del Señor. Su poder, su influencia, no estará basada en su exterior, en su belleza física, en su pompa o en su riqueza material. Estará fundamentada en la gloria de Dios, en los principios del cielo. Y esto es más que suficiente para vencer el materialismo, el pecado y la inmoralidad. Esto nos dice el espíritu de profecía. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cosido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro. Según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cosido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios, ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel, su declaración. Profetas y Reyes, p. 365. Lección para el día viernes, 17 de enero, para estudiar y meditar. Mientras atendamos a nuestros quehaceres diarios, deberíamos elevar el alma al cielo en oración. Estas peticiones silenciosas, suben como incienso ante el trono de la gracia, y los esfuerzos del enemigo, quedan frustrados. El cristiano cuyo corazón se apoya así en Dios, no puede ser vencido. No hay malas artes que puedan destruir su paz. Todas las promesas de la palabra de Dios, todo el poder de la gracia divina, todos los recursos de Jehová, están puestos a su disposición, para asegurar su libramiento. Así fue como anduvo Enoch con Dios, y Dios estaba con él, sirviéndole de fuerte auxilio en todo momento de necesidad. Obreros Evangelicos, p. 267. Nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga, desde el cielo, para someter toda autoridad y poder, y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies, en estado de división, y de un material deleznable, que no puede mantener su cohesión. La profecía nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros. Se aproxima rápidamente. Testimonios para la Iglesia, t. 1, p. 322. Moisés le señaló como la roca de la salvación de Israel. Deuteronomio 32.15. El salmista cantó sus loores, y le llamó roca mía y redentor mío, la roca de mi fortaleza, peña más alta que yo, mi roca y mi fortaleza, roca de mi corazón y mi porción, la roca de mi confianza. Isaías lo describe como la roca de la eternidad, como sombra de gran peñasco, en tierra calurosa. Isaías 26.4. Isaías 32.2. Patriarcas y profetas, p. 438. ¡Qué grandes lecciones nos ha enviado el Señor para comenzar este año! Y es que este año ha comenzado con grandes señales de la venida de nuestro amado Jesucristo. Por eso, amados hermanos, el que no se prepare es porque no quiere. Todos podemos estar apercibidos porque la palabra de Dios nos señala que Cristo viene pronto. Las señales están diciéndolo a viva voz que esto se está acabando. Vale la pena decir que esto no es para asustarnos. Es para que nos regocijemos en el cumplimiento de las profecías del Señor. Cristo viene, pero Cristo viene a salvarnos. Claro está, si aceptamos su palabra hoy. Si al escuchar que Cristo viene pronto y que esto se está acabando, nuestro corazón se asusta, entonces debemos llegar a la conclusión de que algún pecado estamos acariciando. De que no queremos soltar algún placer que está directamente en contra de la voluntad de Dios. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿ese placer, ese pecado, es más grande que lo que el Señor te ofrece? ¿Vale la pena ese pecado para aferrarse a este mundo y despreciar toda la eternidad de bendiciones que el Señor nos está ofreciendo en este día? La respuesta segura es no. No hay nada en esta tierra que valga tanto que nos aferremos a ello y por ello perdamos la eternidad con Cristo Jesús. Cristo viene, alégrate, pero también prepárate. Si nos preparamos, si soltamos el pecado que nos asedia, si soltamos el pecado que hemos acariciado y abrazamos la gracia del Señor, entonces las profecías y su cumplimiento serán para nosotros un motivo de gozo, de alegría y de preparación. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado, todo exaltado y dado a conocer a través de tu pueblo. En este momento buscamos tu rostro para darte gracias por la vida. Gracias por este mensaje que ha llegado a nuestro corazón. Gracias Señor porque nos reprendes. Gracias Señor porque nos llamas con urgencia para que nos preparemos antes de que sea tarde. Que ninguno de tus hijos e hijas falte en esta preparación Señor. Que todo tu pueblo y todos tus hijos sinceros que habitan el mundo sean llamados a conocer a Cristo, a recibir a Cristo y a prepararse para el final de los tiempos. Intercedemos Señor por cada nación y por cada persona que en esa nación quiere conocerte. Necesita conocerte. Levanta personas, levanta circunstancias que permitan que tu evangelio llegue a esos lugares y que puedan conocer la verdad, que puedan aceptar la luz que viene de ti. Gracias Padre porque este mensaje está llegando a muchos corazones. Para fortalecerlos, para llamarlos y para mostrarles que el pecado no paga bien, que no vale la pena invertir tiempo y vida y salud practicando ninguna clase de pecado. Clamo por todos mis hermanos que comparten sus peticiones en los comentarios. A cada uno de ellos, yo sé que les respondes con tu gran amor, misericordia y abundancia, según sea su necesidad. Gracias oh Señor por escucharnos, por fortalecernos y por ayudarnos a dejar todo pecado para aceptar tu magna gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén Señor. Maranata mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.